Díquenme si ya lo ven. Ahí se ve muy bien, Isabel. Perfecto. Bien, pues efectivamente la Aprendinea es una nueva propuesta educativa. Surge a partir de la revisión de lo que es nuestro modelo de educación para la vida y el trabajo, MEVIP. Pero es una modalidad que es cercana a ella, no es la misma. A lo mejor ya ustedes que han trabajado un poco con algunos de los, con el modelo de INEA o algunas ocasiones ya han utilizado algunas opciones del MEVIP. Esta es una nueva propuesta que utiliza el Moodle Nati. Esto surge en este año, a partir de este año empezamos a poner en marcha esta nueva opción en la que es muy importante resaltar que esta propuesta no está hecha para una persona que se encuentra en alfabetización. Es una persona que de alguna manera ya ha avanzado en algún tramo de su educación básica, puede ser primaria o una parte de secundaria, que sabe o ya bien leer y escribir. Esto pues porque esta propuesta pues requiere de alguna manera ya tener un poco más consolidadas estas habilidades de la lectura y la escritura. La misma plataforma pues permite que vayan avanzando y va integrando varias de las temáticas que están ahí de alguna manera transversales y que en la actualidad pues están cada vez más presentes. Entre ellas pues bueno están lo que son los derechos humanos, la equidad de género, la diversidad cultural, la colaboración comunitaria. Esto pues bueno, si bien ya se venía vislumbrando en nuestro MEVIP, en Aprendinea se empieza a trabajar de manera transversal y pues se ve como más específico o más orientado a trabajar. Entre ellos pues bueno, se trata de resaltar los valores de la igualdad, la justicia, la paz, la diversidad, la interculturalidad y la vida saludable. Porque si bien lo comparan, pues nuestro modelo educativo, el MEVIP, este ya tiene unos cuantos añitos ahí que se desarrolló, más o menos unos 20 años. Entonces pues sí vemos que en estos 20 años han cambiado muchísimas cosas. Entonces para el INEA fue muy importante pues ir incorporando todas estas nociones, nuevas nociones, nociones que están en este diálogo público pues a nuestras personas educadas. Es muy importante resaltar que bueno, no pierde muchas de las características que ya se venían trabajando en el MEVIP, es decir, sigue siendo modular por módulos, diversificado, es decir, que incorpora varias temáticas. Flexible, que bueno, que bueno, que se puede adaptar a estas necesidades de las personas, es decir, no es necesario que vayan a una escuela, no es escolarizado, es abierto, lo pueden estudiar en el momento que lo requieran y el tiempo que tengan disponible. Y bueno, integral que va incorporando todas estas, en el desarrollo de todas estas, de estos módulos, se puede rescatar los saberes que tiene cada persona, como lo es en sí mismo la educación de adultos. Esto pues para encauzarlos a que las personas, pues tengan aprendizajes significativos para el desarrollo de todas sus módulos. En este caso, esta propuesta, nosotros la colocamos y la resaltamos como un paso previo, pues para incorporarse a lo que es algunas opciones en línea, como lo es prepa en línea o prepa abierta. Es decir, pues esta propuesta educativa está más encaminada, está un poco más cercana a todas las temáticas, pues que se ven en una escuela. Esto pues para que las personas de alguna manera se preparen y puedan acceder a una opción en el medio superior y posiblemente superior. Bueno, esto pues tiene que ver también con el enfoque educativo que pretende pues que las personas vayan construyendo a diferentes situaciones que se vayan vinculando con las comunidades que están ahí cercanas, que tengan, sean más críticos de las situaciones que están viviendo en su comunidad. Y esto pues a partir de los temas que se van planteando. En este caso, bueno, lo que es nuestro aprendínea está separado en, o está conformado, mejor dicho, en cuatro campos formativos. Lo que es cultura digital es un módulo que nos ayuda a incorporarnos al uso de esta herramienta digital. Nos va dando algunas pautas para que conozcamos cómo está conformado, cuáles son el tipo de actividades que se pueden, que están incorporadas en cada una de las secuencias didácticas, cuáles son, por ejemplo, las evaluaciones que se incorporan, de cuántas secuencias está conformado cada módulo. Es decir, va dando como todas las pautas para que conozcamos cuál es nuestra, nuestro modelo, en este caso, nuestra modalidad de aprendínea. También tenemos otros tres campos formativos, en este caso, lengua y comunicación, pues bueno, que si bien establece, pues algunas de las habilidades que se tienen que desarrollar, la lengua, la lengua oral, la lengua escrita, la lectura, la escritura, pues como estas habilidades que no se deben de perder, que al contrario se deben de ir fortaleciendo. Pensamiento matemático, pues bueno, establecer todas estas competencias para que las personas pues vayan avanzando poco a poco en la apropiación de diversas, el uso de estas herramientas. ejercicios, ecuaciones, estas nociones de lo que es la matemática. Y bueno, vida y comunidad que incorpora diferentes temáticas que están relacionadas con historia, con derechos humanos y todo, pues de alguna manera, pues va conformando esta modalidad. ¿Cómo está conformado nuestra aprendida? Bueno, cuando ustedes se inscriben, pues tenemos los campos formativos, que en este caso son los cuatro. Iniciamos con el propedéutico de cultura digital, que es en este momento está como opcional. Es decir, si la persona pues ya de alguna manera sabe utilizar Moodle, Moodle nativo, este no habrá ningún problema, es decir, se lo puede saltar. Sin embargo, pues bueno, si una persona no está muy relacionada con este ambiente, pues lo puede estudiar, lo puede revisar y puede ir también conociendo algunas otras situaciones relacionadas con el uso de la tecnología. Está lo que es en primaria, que tenemos los otros tres campos formativos, que son dos de lengua y comunicación, dos de pensamiento matemático y uno de vida y comunidad. Y después en secundaria lo que son otros dos de lengua y comunicación, tres de pensamiento matemático y dos de vida y comunidad. En total son trece módulos que tendría que estudiar la persona, pues para concluir su primaria y su secundaria. ¿Cómo está conformado cada uno de nuestros módulos? Bueno, en este caso está conformado por cinco partes. El encuadre, que si bien tiene una bienvenida, una presentación en donde se ven todos los propósitos de cada uno de nuestros módulos y tiene una evaluación diagnóstica en donde se recuperan las nociones. Posteriormente cuenta con doce secuencias didácticas, cuatro en cada una, cada unidad. En este caso son solamente doce secuencias y todos los módulos tienen doce secuencias didácticas, no cambian. Dentro de cada secuencia didáctica van a encontrar un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, no cambia esta estructura en cada uno de los módulos. Y bueno, en el cierre tenemos una evaluación final. En este caso hablamos que Aprendinea tiene de cuatro tipos de evaluaciones. En este caso es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa e integradora, que está dentro de las tres unidades, cuando las personas se acercan a cada una de las secuencias y al desarrollar y al realizar sus ejercicios y al realizar todas las actividades, ahí están integradas las fiestas, bueno, esta evaluación integradora y formativa. Y al cierre con la evaluación final. Bueno, ¿cómo nos inscribimos a Aprendinea? Aprendinea, tratamos de que Aprendinea fuera lo más autónomo posible. La pandemia nos ha traído muchas, muchas, pero bueno, muchas situaciones para INEA, y no solo para INEA, yo creo que en general en todas las instituciones, pues de repensar cuáles son nuestros modelos y qué estamos proponiendo al público y pensar en estas situaciones que nos estaban completando, pues de manera automática. Entonces, pues estuvimos pensando en que era necesario proponer una opción en el que las personas pudieran registrarse solitos a esta modalidad, que no es escolarizada, solamente es en línea. Y bueno, anteriormente para estudiar en INEA, pues las personas tenían que ir a una plaza comunitaria y tenían que llevar sus documentos, a veces iban, preguntaban, como que no se convencían, o a veces iban a su casa a algunos promotores, les tocaban la puerta y los invitaban y les decían, ¿quieren estudiar en el INEA? Y las personas decían, no, no me interesa. Entonces, era un poco complicado seguir realizando estas actividades. Muchas de nuestras plazas cerraron durante pandemia. Entonces, pues esta opción, digamos, que contrarresta esta situación. Entonces, pues bueno, se propone esta plataforma en donde la persona va colocando todos sus datos y lo puede hacer en dos sentidos. Uno, para consultar los contenidos. Esto es, por ejemplo, para los padres de familia que están interesados en ayudarle a sus hijos, pues a que estudien la primaria o la secundaria, porque a lo mejor tienen alguna duda por resolver. En este caso, en este formulario de registro, vienen algunas opciones, pues para que la persona coloque si está interesada en, nada más en revisar los contenidos o si está interesada en certificar su primaria o su secundaria. Y bueno, ahí, posteriormente a eso, pues bueno, a lo mejor si esta persona nada más estaba medio interesada y le puso consultar contenidos y no ha terminado su secundaria, también si esta opción le convence, en algún momento puede solicitar que su avance sea validado, pues para ser opción para certificar su secundaria. En este caso, pues bueno, ya acá en INEA Central, pues tenemos todo un equipo que está a cargo de revisar todo el seguimiento y validar que las personas que hayan contestado otro formulario que se llena para los que están interesados en certificarse, pues que tengan y cumplan todas las opciones, que cumplan todos los requisitos y que vayan subiendo todos los documentos que se necesitan, que sean válidos, que no sean, este, apropi, apropi, se me fue el nombre, bueno, que no sean, este, lo, lo más, este, que no, que no se vean, por ejemplo, muy claros o, este, o que sean falsos. O sea, aquí se revisa todo. Y bueno, este, también se solicita que se les envía un correo electrónico que es institucional. Esto, pues para, este, como forma, este, de alguna manera para intercambiar comunicación, aunque pues al principio sí se les pide otro correo electrónico. Esta cuenta de correo electrónico institucional que se les crea es para enviarles al final de sus estudios su certificado de primaria o de secundaria. Entonces, ahí hay, hay muchas opciones, este, que se pueden ir a avanzar. Bien, como ya lo comentaba hace rato, esta parte de la evaluación, pues de alguna manera, este, la diagnóstica, pues no tiene ninguna acreditación, solamente es para saber cuánto sabían. Tenemos esta evaluación formativa integral, que es el 80% de la calificación, es decir, todo lo que va haciendo y realizando se toma en cuenta. Y la evaluación final, que vale el 20% de la calificación. Esta evaluación final es obligatoria. Y tenemos un banco de reactivos que se va actualizando, pues de manera permanente, pues para, este, acreditar y para asegurar, pues que tienen un mejor proceso educativo. Bueno, como bien les comentaba, esta parte del certificado, pues bueno, acá tenemos un equipo que va revisando cómo van avanzando en sus módulos. Y bueno, si ya terminaron todos los de secundaria, perdón, todos los de primaria, pues ya se les envía por medio de su correo institucional una liga para que descargue su certificado. Y puede continuar su, este, su secundaria. Y cuando termine ya sus módulos que corresponden a la secundaria, se le envía su nuevo, una nueva liga, pues en donde, este, se, ya puede descargar su, su certificado de secundaria. Y para ello, pues sí tiene que tener su documentación completa, verídica, que sé que no tenga ahí algunas situaciones. Y, pues bueno, es muy importante resaltar que todos los procesos que llevamos en EMEA, pues son gratuitos, no se cobran. Y que son válidos ante la SEPA. Y bueno, aquí también tenemos a todo un equipo revisando en los estados. Tenemos un grupo grande en cada estado de responsables estatales, pues que están al pendiente de cada uno de los educandos. Por ejemplo, si acá un educando se registró en Michoacán, este, y por, porque se fue a la pizca de tomate a Sonora, pues bueno, va a seguir inscrito en Michoacán, este, pero le va a dar seguimiento en Michoacán, ¿no? Aunque a lo mejor en, cuando estaba en Sonora, o se fue a Baja California, o a Chihuahua, o a otros estados, pues a lo mejor concluyó por allá, pero no, Michoacán es el que al final de cuentas le va a dar seguimiento y le va a estar llamando por teléfono o le va a estar mandando un correo electrónico o un mensaje, pues para saber cómo va, si se ha atorado, si tiene algún problema. Es decir, pues estamos buscando la manera, pues de que estas personas que inician este proceso, pues no se queden ahí atorados y que vayan concluyendo. Y bueno, ahora sí llegó la hora de conocer la plataforma. Luis, no sé si tú quieras proyectar. Gracias a ver el proyecto. Comparto mi pantalla. Buenas tardes a todos y a todos. No había tenido oportunidad de saludarlos. Quisiera comenzar nada más con un comentario para no crear expectativas equivocadas respecto a la plataforma. AprendiNEA es un sistema en línea autogestivo que permite estudiar la primaria y la secundaria. Pero AprendiNEA no alfabetiza. Consideramos que la alfabetización es un proceso complejo de enseñanza-aprendizaje que requiere acompañamiento presencial en todos los casos. Si una persona no sabe leer y escribir, AprendiNEA no es para ella y deberá acercarse a una plaza comunitaria para que reciba la ayuda que necesita. Incluso AprendiNEA es, digamos, más adecuada para quien ya tiene algún antecedente en el uso de algún dispositivo. Es una plataforma en línea. Voy a compartir la pantalla. Es una plataforma en línea, en internet, por supuesto. Y esto nos permite... A ver, déjenme compartir. Por acá. Esto es. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ¿verdad? ¿Sí se ven? ¿Sí? Ok. Es una plataforma... Gracias. Es una plataforma en línea al que se puede acceder con la dirección aprendiNEA.idea.gov.mx Esto significa que AprendiNEA es accesible desde cualquier dispositivo capaz de navegar en internet. Computadores de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos celulares. Bueno, cuando uno entra a la plataforma lo que uno encuentra es la página, un video de bienvenida que me voy a permitir reproducir porque da las mismas ideas pero para que vean que lo tienen ahí a la mano para cuando lo quieran repasar. Me avisan si se comparte también el audio si no hay problemas al respecto. Sí, ¿verdad? No se escucha el audio. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, un segundito. Al momento de compartir la pantalla en la esquina inferior izquierda del recuadro que se abre, viene ahí para seleccionar que se comparta también el audio de la computadora. Ah, ok. Deja de compartir y al momento de volver a compartir selecciona compartir el audio también. Ok, vamos a, vamos entonces a hacer ahí el ajuste. Ok, stop chair. Bueno, vamos a compartir. Otra vez, sí. El chair sound. Sí, ¿no? Y la pantalla que quiero compartir y compartir. Eso es. Vamos a regresarnos. Unos segunditos. Déjenme ajustar aquí el audio. No voy a hacer que... Pantalla completa, si nos serviría también. No, pantalla completa. Si ya te decidiste a iniciar o concluir tu educación básica en línea, te invitamos a conocer qué es Aprende INEA. Con el fin de fortalecer la atención educativa que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a partir de este año, el INEA pone a disposición de todas las personas que desean iniciar, continuar o concluir la primaria o secundaria, una nueva versión de su modelo educativo llamado Aprende INEA. Esta opción permite a las personas interesadas estudiar a través de una computadora, tableta o celular con acceso a internet. Además, cuenta con características que te facilitan estudiar desde cualquier lugar y guardar tus avances para dar continuidad a tu proceso educativo respetando tus tiempos y espacios. Con Aprende INEA no es necesario que asistas a un espacio educativo, pues todos los trámites los puedes realizar en línea, desde el registro hasta la presentación de exámenes y la certificación. También se puede utilizar fuera de línea descargando sus contenidos para que puedas llevarlos a donde sea. Esto permite una mejor atención a las personas en contextos de movilidad diversa, como jornaleros agrícolas, personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, personas trabajadoras de servicios turísticos y extranjeros viviendo en México. Aprende INEA contiene ejercicios y evaluaciones interactivos que te permitirán avanzar a tu propio ritmo, verificando y registrando tus avances. Sin embargo, esto no quiere decir que te encontrarás sola o solo, pues contarás con la posibilidad de recibir acompañamiento por parte de un asesor del instituto. Este es tu momento. Sigue descubriendo Aprende INEA. La educación transforma. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bien, en la propia página de la parte inferior nosotros sugerimos que se sigan básicamente los siguientes cuatro pasos para el uso de la plataforma. Primero, sugerimos de manera encarecida que se consulte toda la página en el web y ese por qué. En la parte de arriba tenemos el inicio de la página como cualquier página web pero tenemos una sección de tutoriales que le enseñan a las personas interesadas a los educandos una serie de temas que van a requerir para el uso de la propia plataforma. Es decir, van a encontrar tutoriales para cómo abrir una cuenta, cómo navegar en la plataforma, cómo utilizar la plataforma con un celular y una característica a la que me voy a referir más adelante que es cómo utilizar Aprenda Ideas en una conexión activa a Internet. ¿Qué es lo que le da movilidad a la plataforma? Después tenemos una sección de preguntas frecuentes en donde si la persona le suerte alguna duda por primer lugar tendría que buscar esa ahí pero sobre todo nos importa que chequen la parte de términos y condiciones. Luego, en la, decía yo que el segundo paso es crear una cuenta dentro de la plataforma. Eso se consigue haciendo clic aquí, aceptando la política de privacidad y básicamente lo que tiene que llenar es un formulario como en cualquier otra plataforma en Internet. Tenemos que crear un nombre de usuario, tenemos que indicar una contraseña, un correo electrónico, datos personales y una serie de datos que ya son específicos para la plataforma que debe tener en línea. Uno de ellos es indicar el estado donde se registra, como decía la maestra Isabel, si una persona se registra en Michoacán pero sus condiciones de movilidad lo llevan al norte del país, dependiendo de donde se registra, es la atención que le van a dar los compañeros en los estados. Tiene que, no es obligatorio dar el teléfono pero podría dar un teléfono personal para que haya comunicación con ellos en caso de necesidad. Luego, tiene que indicar por qué le interesa estudiar en la plataforma. Aquí tenemos tres opciones. Si es para obtener certificado de primaria o de secundaria o solamente para consultar contenidos. Ahora bien, si alguien contesta para consultar contenidos pero una vez que estudia los contenidos decide que desea su certificado de primaria o de secundaria, no importa. Se solicita en el formulario siguiente el certificado y este se tramita. Después debe elegir a qué materia se debe de inscribir o a qué módulo se debe inscribir. A la de primaria, a la de secundaria y a la que es optativa que es consultora digital. Por eso es importante que revisen toda la información previa. Una vez que tenemos abierta una cuenta podemos entrar a la plataforma en sí y ahorita voy a usar una cuenta de Educando para que le demos un vistazo a la plataforma. Intentamos que fuera lo más intuitiva posible, es decir, lo más sencilla posible. Tenemos un menú aquí a la izquierda con unas cuantas opciones, un menú de usuario acá a la derecha que lleva también a los tutoriales, a las preguntas frecuentes o bien al formulario para contestar solicitado. Un segundo, por favor. Un segundo. Decía que este tenemos un formulario aquí a la derecha de un menú acá a la derecha y los distintos módulos se presentan como portadas de los libros. Aquí está la cultura digital, el módulo de cultura digital y luego los otros tres ejes formativos a los que se refería la maestra Isabel. Lengua y comunicación, uno y dos para el caso de primaria, más abajo tenemos tres y cuatro para el caso de secundaria, pensamiento matemático, uno y dos para primaria, tres, cuatro y cinco, tres, cuatro y cinco para el caso de secundaria y finalmente vida y comunidad uno para el caso de primaria y vida y comunidad dos y tres para el caso de secundaria dando un total de doce módulos más el módulo operativo que es el de cultura digital. Como mencionaba la maestra Isabel, estos módulos tienen de manera transversal una actualización de los contenidos del MEVIC en donde se incluyen temas de equidad de género, de resolución pacífica de conflictos, de vida saludable, derechos humanos, etcétera, etcétera. La estructura de cada módulo es siempre la misma. También ya lo había aludido la maestra que son cinco partes, una para empezar o un cuadre en donde básicamente hacemos un examen diagnóstico o una evaluación diagnóstica en donde el educando identifica los saberes que trae pero también identifica aquellas partes en las que va a tener que poner énfasis para poder terminar exitosamente su módulo. Esa evaluación no tiene valor en términos de calificación final. Después tenemos doce paquetes de contenido distribuidos en tres unidades. Cada unidad tiene cuatro secuencias o cuatro paquetes de contenido hasta entonces un total de doce paquetes de contenido. Y al final un cierre que consiste básicamente en una evaluación final cuya ponderación como lo explicó la maestra es del veinte por ciento de la calificación final. Vamos a entrar a algún módulo más o menos al azar y la navegación por el contenido de aprendizaje también es muy intuitivo es decir se presentan los contenidos y simplemente podemos ir hacia atrás podemos ir hacia adelante y las actividades interactivas se enseñan en la parte de tutoriales y en la parte de cultura digital las partes interactivas se distinguen por algunos pocos iconos que después nos permiten realizar las actividades como por ejemplo en esta que es de arrastrar y soltar los poemas y canciones son textos literarios correcto bueno entonces la aquí voy a regresar me voy a salir me voy a la página principal decíamos que una vez que el educando concluye el estudio de los módulos lo que tiene que hacer es solicitar su certificado para esto tiene que recurrir a la última opción de menú de la plataforma el certificado en donde ya debe de dar información un poco más detallada para sus efectos para el de emitir el documento debe subir una fotografía también debe subir una imagen o fotografía de algún documento de identidad y en el caso de secundaria tienen que dar mandar imagen del certificado de primaria explicaba la maestra que hay un equipo de personas que revisan el expediente revisan si no es apócrifo el documento si no se envía la foto de algo que no es una persona es decir hay que revisar el expediente y después se pasa al proceso de certificación una característica que para nosotros era muy valiosa o tenía que ser muy valiosa para es que sus contenidos se pueden estudiar fuera de línea es decir ofrecemos un video un tutorial de cómo puede hacer la persona para instalar una aplicación en su dispositivo en su celular por ejemplo instalar una aplicación conectarlo con la plataforma después bajar alguna de las partes que tienen que estudiar avanzar en esa parte fuera de línea en su casa en el trabajo en la noche donde sea y una vez que concluyen y vuelven a conectarse a la plataforma los avances se actualizan dentro de esta de manera automática de manera muy sencilla para el usuario de modo tal que puede bajar luego la parte siguiente llevárselo a donde no hay internet y continuar trabajando de ese modo una persona podría estar alternando en lugares donde si hay internet donde lugares donde no los hay y sin embargo no detenerse en su estudio eso es digamos básicamente la serie de características que tiene la plataforma hay algunas que son realmente más allá de su valor educativo son muy bonitas a mí me gustan mucho por ejemplo la parte de vida y comunidad en donde si lo piensan un poco si hablamos y enseñamos sobre la vida y la comunidad y cada quien en donde estamos insertos quiénes somos por qué vivimos cómo vivimos etcétera implicaría el estudio de diversas materias historia geografía biología salud etcétera es decir un compendio de materias que van incluso desde civismo ciencias física etcétera que le permiten al educando ubicarse centrarse en el ámbito en el que transcurre su vida y puede identificarse en él y en el momento en el que él se encuentra entonces eso es digamos de las partes más valiosas pensamiento matemático intenta darle al educando elementos significativos para su vida cotidiana aplicando los conocimientos de la matemática a problemas comunes a los que se puedan enfrentar esas es básicamente las características de la plataforma y bueno pues estaríamos encantados de escuchar sus dudas sus inquietudes etcétera voy a dejar de compartir pantalla y si necesario bueno volvemos a él entonces si hay alguna duda alguna inquietud etcétera con todo gusto nada más como comentario final también se refirió a ello de manera importante la maestra hay toda una estructura de compañeros en el país que en caso de ser necesario dan acompañamiento a los educandos y se inscriben a la plataforma es decir intentamos que sea autogestiva que la gente pueda entrar inscribirse estudiar y solicitar su certificado por su propio pie con su propia iniciativa pero si algo se atora por supuesto que tiene diversas maneras en las que pueden pedir ayuda cuentan con un correo electrónico para escribir en caso que haga falta con un sistema de mensajería dentro de la propia plataforma en donde en algún momento reciben un mensaje en donde incluso les les ofrecen números telefónicos a los que pueden llamar y en general además insisto esa estructura en todo el país va revisando sus avances si alguien de repente tiene una dinámica de estar estudiando una o dos horas diarias y de repente desaparece de la plataforma yendo a la mitad bueno pues no debería ser sorpresa para él que en algún momento se comuniquen con él para saber qué pasó en dónde se atoró qué pueden hacer por él etcétera veo aquí la primera pregunta que ya está disponible para sus usos sí la plataforma está abierta desde la presentamos en marzo pero en realidad se abrió a fines de abril y desde esas fechas hasta el momento está funcionando sin este sin ningún problema ya tiene algunos miles de de educandos activos ya tiene algunos egresados nuestro primer egresado es un hombre de 37 años originario de Jalisco que sin embargo es residente de Las Vegas allá vive allá trabaja se enteró y cursó ya la primaria y la secundaria con Aprenda INEA en un tiempo alrededor de unos tres meses entonces bueno pues así aquí estamos y a sus órdenes lo que quieran saber de la plataforma estaríamos encantados de que se puedan este escribir y consultar los contenidos es decir no está cerrado cualquiera puede decir bueno yo me escribo para consultar contenidos y pueden revisarlo todo este hacernos observaciones incluso si alguien nos dice que se puede enriquecer de tal o cual manera encantados de la vida atendemos ese tipo de cosas tengo aquí un comentario de Graciela Narváez dice si tengo varias personas que quisieran registrarse puede ser presencial en las instalaciones de la misma empresa si por supuesto o sea si alguien tiene alguna modalidad con la que quiera estudiar Aprenda INEA no tenemos objeción al respecto sin embargo cuando están en la plataforma acuérdense que hay que entrar con una cuenta individual porque la plataforma registra los avances entonces si pueden hacerlo en alguna empresa en donde hay varias computadoras y cada quien utiliza una computadora bueno pues entonces ahí cada quien entra con su cuenta y avanza con su propia cuenta y el sistema registra los resultados de sus evaluaciones formadoras e integradoras y los resultados que van obteniendo en su evaluación final decía que es importante leer la parte de términos y condiciones porque uno de los requisitos para solicitar certificado no solamente es concluir los contenidos de los módulos sino acreditar las evaluaciones finales en ese sentido hay dos intentos o están permitidos hasta dos intentos de evaluaciones finales y hasta tres intentos de acreditación de las evaluaciones parciales o formativas entonces si es importante conocer esas reglas del juego para poderlo hacer por lo demás si hay algún centro de cómputo en alguna empresa con cinco diez quince computadoras y quieren hacerlo en algún horario determinado bueno no tenemos no vemos objeción al respecto de saber bien entonces no sé si hay alguna otra duda o inquietud respecto a la plataforma así es Luis ahorita hay una observación una pregunta antes de la que leíste dice y si una persona ya tiene avance en el programa se puede actualizar o si o si tiene se tiene que iniciar de cero cuando ya tienen un avance en el evit por ejemplo ahorita tenemos el evit en línea ya tenemos los registros cerrados entonces en este caso ya no se puede concluir en el evit en línea pero también si lo solicita la persona se puede cambiar aprendínea en este caso iniciaría de cero de igual manera si alguna persona está estudiando en la modalidad de impresa con sus módulos físicos y solicita inscribirse en aprendínea también puede hacerlo pero igual empezaría de cero en el caso de aprendínea por ejemplo si alguna persona empieza a estudiar pero no le gusta no le llama la atención se le complica este todas estas situaciones que a veces pasan con el uso de la tecnología o este pues sabemos que ya a veces las personas adultos tienen algunas otras situaciones por ejemplo la vista que no pueden pasar mucho tiempo leyendo una pantalla pues entonces también pueden solicitar un cambio a este una modalidad de impresa entonces ahí sí también igual tienen que empezar de cero este a menos de que por ejemplo ya hayan concluido primaria si ya concluyeron primaria y tienen su certificado se pueden ir a secundaria en el en el modelo de educación para la vida y el trabajo así es como se trata de esquemas curriculares distintos no hay tablas de equivalencia por lo tanto no hay mecanismos de revalidación de estudios si alguien hizo el medir media secundaria y quiere pasar a aprendínea tiene que volver a empezar y lo mismo es válido a la inversa ese es si acaso una pequeña restricción respecto a la movilidad entre las distintas opciones que ofrece el INEA pero este pero por supuesto no hay restricciones en términos de si alguien decide dejar la plataforma porque le acomoda más tener un tutor en frente de él que le explique un tema puede hacerlo con toda confianza este no no ponemos frenos en ese sentido en términos en términos de trámites de igual manera por ejemplo aquellas estructuras en estos lugares de capacitación que ya tienen por ejemplo si ya cuentan con tutores yo creo que sería muy importante que estos tutores pudieran observar la plataforma conocerla e incluso planificar actividades si tienen un grupo o si quieren avanzar al mismo tiempo yo creo que no habría ningún problema ahora sí que la la plataforma está libre y la pueden ir estudiando este como como bien les beneficie ¿no? a todo el grupo o de manera individua ahí si no hay este restricción no sé si hay alguna otra pregunta ¿hay más Estefanía? todo claro Muchas gracias al parecer ya no hay otra pregunta seguramente nos vamos a estar contactando y les voy a pasar el contacto de ustedes si me lo permiten a quien me pregunte después no sé si van a compartir también la presentación para podérselas hacer llegar se las comparto es más pero si en el momento no tengo otra pregunta muchas gracias o a lo mejor alguna inquietud a lo mejor alguna inquietud tienen alguna sugerencia sí 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 claro sí voy a pasar pues sus contactos y pues yo creo que es una herramienta muy buena que va a servirles a los otros ojalá que sí un millón de gracias en todo caso en todo caso la solicitud que hacemos es esa lo que ya van a hacer ahorita que es que nos ayuden a difundirlo que lo compartan que la gente sepa que tiene ahí una alternativa a la mano para estudiar y eso se lo vamos a agradecer de corazón al contrario los agradecidos somos nosotros este si hacemos como le decía al principio valoramos mucho esto y como tal este permanentemente estamos promoviendo y difundiendo todas estas herramientas y esta no va a ser la excepción por ahí le vamos a seguir dando lata este igual lo que se les ofrezca pues estamos a la orden este AMPAC como tal y todos sus agremiados y este y un millón de gracias Isabel y Manuel este y vamos a vamos a estar muy muy en contacto muy al pendiente los agradecidos somos nosotros gracias y gracias a quienes a los participantes seguimos en contacto y que todos tengan y tengamos muy buena tarde si me permiten un minuto estoy convirtiendo el documento y se los comparto por el chat ok lo dejamos abierto claro que sí para que lo puedan descargar nada más que lo estoy convirtiendo en pdf para que no para que no pese mucho si ahorita que decían de compartir herramientas y eso pues ese fue el objetivo de hoy nosotros queríamos pues los ya nos habían preguntado siempre están buscando como qué más podemos hacer entonces esa es la intención y se va a quedar en nuestro canal de youtube tú también perfecto está muy bien a ver ahí vamos a abrirlo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.